... ...como el tenis de mesa ya había jugado antes del accidente... ...y la verdad que en un periodo corto de tiempo... ...empecé a destacar y ya me decidí pues... ...estar plenamente dedicado al tenis de mesa... ...en el 95 ya fui convocado por la selección... ...para competir en mi primer europeo. En 2010 cuando conseguí un bronce en el campeonato del mundo... ...en Corea... ...en este deporte hay que ser competitivo... ...si no te importa perder o no tienes nada que hacer en este deporte... ...entonces es un deporte bastante complicado... ...y por eso saben también las victorias". La verdad que ir a unos juegos es lo máximo... ...sobre todo en el momento en el que sales al estadio... ...y ves ese estadio lleno de gente... ...la verdad que no se puede explicar... ...es una sensación increíble... ...la técnica se aprende... ...en un proceso que yo considero que son de unos siete años... ...para ser competitivos... ...pero luego el... ...tema de cabeza es... ...el 50% de este juego. El siguiente reto que me gustaría después de estos juegos... ...pues... ...será seguir perteneciendo ¿no?... ...a... ...a la Federación Española para... ...para enseñar lo que yo he aprendido... ...durante estos veinti y pico de años".